Ya estamos clasificados, vamos a llenar el Estadio Real Estamarindos, este sábado 22 de junio, 16 horas, Liga de Puerto Viejo vs Palmeira de Junín, disfruta de esta fiesta de fútbol, popular promoción, boletos 2x1, general 2 dólares, preferencia 3 dólares, tribuna 5 dólares, palco 7 dólares, compra tu bono. Y aprovecha los fantásticos beneficios, porque este equipo tiene garra manaba, y la revolución verde y blanco continúa.